Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Tu querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho y algo puede suceder Valente le contestó no te quedes con pendiente Mira que si él es mayor y yo también soy subteniente Valente llegó a ese baile con su sombrero de helado Con esta cuarenta y cinco no respeto ningún grado Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata y los celos pago con oro Los músicos le contestan no lo sabemos tocar Si no me tocan el toro toquen mera clioberna El mayor se levantó bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre, eres un ocasionado Y yo no soy ocasionado Y yo soy hombre de valor Y yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta a mi mayor Si usted gusta a mi mayor El mayor le contesto Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola A los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Corrieron los policías A ver que había sucedido En punto del mediodía En punto del mediodía Los dos estaban tendidos Vuela, vuela palomita Si no has de volar detente Estas son las mañanitas Del mayor Y de valente En punto del mediodía En punto del mediodía